Nos acompañan todos a votar por el amistad. Está con nosotros don Ricardo Lagos Escobar, ¡fuerte el aplauso! Además del alcalde Sari, el gran triunfador hoy día ha sido la afliación. He conocido en mi vida de triunfos y derrotas, pero en cada una de ellas he tratado de extraer cuál es la lectura profunda. El 23 de octubre no fue un buen día para Ricardo Lagos Escobar. En esa fecha, el expresidente vio cómo la nueva mayoría perdía más de 20 municipios y fue testigo de la derrota de algunos de sus más cercanos. Las elecciones municipales, según la encuesta CADEM, dejaron golpeado a Ricardo Lagos. Este lunes, el sondeo reveló que el 35% de los chilenos cree que la candidatura del exmandatario fue la que quedó más debilitada después de los comicios. Esa pregunta desde nuestra perspectiva, lo hemos discutido en la directiva del Partido por la Democracia, no tiene ningún valor predictivo respecto a quién puede ganar una elección. De esa misma encuesta CADEM, tanto el senador Guillén como Ricardo Lagos Escobar están en condiciones de ganarle a Sebastián Piñera en segunda vuelta. Otro de los perjudicados de las elecciones municipales fue Marco Enrique Sominami, el líder del PRO formalizado en pleno periodo de campañas. Estos no son buenos resultados para la centroizquierda. Y el mensaje que nos están dando los chilenos es que si vamos divididos, vuelve el fantasma al 2009. ¡Sí le vamos a decirle! En la otra vereda están los que levantaron los brazos. Con un 55%, Sebastián Piñera se alza como el candidato más fortalecido tras los comicios. Lo acompaña la UDI, desde donde sugieren capitalizar ahora los buenos resultados. Soy súper franco, creo que la mejor opción hoy día puede cambiar por amplia distancia el Piñera. Y tercero, a mí me gustaría que más bien se tendiera, ojalá dentro de este año, aprovechar este espacio positivo, optimista que tiene Chile Vamos, y tratar de canalizarlo a través de una candidatura. Ahora, por eso que marzo para mí no es el Corán. Aquí nadie puede sacar cuentas alegres todavía, ni sentirse perjudicado plenamente Ricardo Lago, ni tampoco muy aventajado Piñera. Yo creo que sin duda el que corre por los palos es Guillé, y todos así lo sienten. Efectivamente, Alejandro Guillé no se queda atrás. El abanderado del partido radical no solo recibió un impulso en las elecciones municipales, según el 7% de los chilenos, sino que también está en un empate técnico, con el expresidente Ricardo Lagos, en la intención de voto. El liderazgo de Alejandro Guillé es el más competitivo dentro de la centroizquierda para enfrentar a Sebastián Piñera, pero también con la misma convicción, solo eso es posible con la unidad del sector. Y en el grupo de los perdedores se lidera la lista La Democracia Cristiana, partido que mantiene congeladas las relaciones con La Moneda. La responsabilidad de la derrota municipal, según la encuesta ACADEM, se la reparte en la nueva mayoría, y la presidenta Michelle Bachelet y su gobierno. Josefina de la Fuente, CNN Chile. La Universidad de la Fuente, CNN Chile.